Hugo Vistolfi, 35 años de carrera Un recorrido por toda su trayectoria En los teclados, el maestro, Hugo Vistolfi Rata Blanca Alianza Machu Picchu Viaje al Cosmos Bobby Kimball Glenn Hughes Un show espectacular Un recorrido por toda su trayectoria Hugo Vistolfi, 35 años de rock Hugo Vistolfi, 35 años de rock